Música Tú, una mirada que hipnotiza, tú, una llamada que viene del sur Un mundo nuevo pintado de azul, la piel que reviste mi piel La diferencia de ser o no ser, tú eres la gota que a mí me desborda La locura y el placer Te amo en el silencio, en el frío, en el calor Te amo en blanco y negro y también cuando hay color Tú eres el deseo que se enciende en espiral Eres como el fuego que no se puede apagar Como tú ninguna, como tú ninguna Mi mayor fortuna es tenerte aquí Y como tú ninguna, como tú ninguna Lo que más me asusta es despertar sin ti Tú, la que logro cambiar mi vida, tú, la que ilumina todo con su luz La que no teme dar el corazón, la que conoce más de mí que yo Esa mujer que tiene la virtud de hacerme esclavo de todos sus besos Te amo en el silencio, te amo en el silencio, en el frío, en el calor Te amo en blanco y negro y también cuando hay color Tú eres el deseo que se enciende en espiral Eres como el fuego que no se puede apagar Como tú ninguna, como tú ninguna Mi mayor fortuna es tenerte aquí Y como tú ninguna, como tú ninguna Lo que más me asusta es despertar sin ti Vivo enamorado de tu risa De tus manos tibias, de tu sensualidad Quiero estar contigo mientras viva Y que tu sonrisa sea siempre igual Y como tú ninguna Estoy perdido por tus ojos negros Por esa boca que me tiene muerto En tu cara veo el cielo En tu cuerpo todos mis deseos A tu lado todo se me olvida Yo respiro porque tú respiras Tú me armas y desarmas a tu voluntad Como tú ninguna Como tú ninguna Como tú ninguna